bienvenidos al canal sagrada manifestación de dios oración oculta a san cipriano rompe para siempre todo lo que bloquea tu vida financiera confía bienvenidos a nuestro vídeo de oración especial en este momento sagrado los invitamos a unirse a nosotros en una poderosa conjuración mística guiada por la influencia benevolente de san cipriano su falange de luz y los guardianes de las riquezas de dios que nos ayudarán a liberar bloqueos financieros y atraer la prosperidad a nuestras vidas prepárense para un viaje espiritual que purificará su relación con el dinero y abrirá las puertas a la abundancia nuestra conjuración implicará elementos de la tierra el agua el fuego y el aire simbolizando la transformación de energías negativas en positivas y el cultivo de una cosecha financiera fértil acompañenos y permitan que la luz de san cipriano ilumine su camino hacia el éxito financiero recuerden mantener un corazón abierto y una mente positiva ya que la transformación comienza con la fe vean participen y compartan esta experiencia espiritual única y juntos buscaremos la prosperidad que merecen no olviden suscribirse dar like y comentar sobre su experiencia después de la conjuración dejen en los comentarios la frase a partir de hoy mi vida financiera está iluminada por la luz divina de san cipriano amén este es un momento para renovar su fe y esperanza en un futuro financiero más brillante estamos aquí para apoyarlos en su camino hacia la abundancia y el éxito comencemos o glorioso san cipriano cuya sabiduría y poder trascienden las barreras de la oscuridad invocamos tu benevolencia en este momento de necesidad con humildad nos dirigimos al poderoso mago y hechicero confiados en su intercesión divina para romper los lazos que la brujería los maleficios y las maldiciones han lanzado sobre nuestra vida financiera con corazones fervorosos y almas llenas de fe pedimos que tu influencia sagrada nos envuelva disipando las tinieblas que han obstaculizado nuestro progreso financiero san cipriano bendito protector que tu luz divina ilumine el camino que tenemos por delante revelando oportunidades y eliminando los obstáculos que bloquean nuestra prosperidad con tu guía te pedimos que nos otorgues la fuerza y la claridad para superar las adversidades que la brujería y las maldiciones han traído a nuestra vida financiera que a partir de este momento nuestro camino esté lleno de abundancia prosperidad y bienestar para que podamos compartir nuestra gratitud a través de actos de generosidad y caridad san cipriano santo de los justos confiamos en tu intercesión divina para romper las cadenas que nos aprisionan y alejar cualquier influencia negativa que haya amenazado nuestra estabilidad financiera como resultado de nuestra devoción y fe en tu benevolencia que nuestra vida financiera florezca y sea un testimonio de la gracia divina en este solemne momento prometemos honrar tu nombre y difundir la palabra de tu ayuda milagrosa inspirando a otros a buscar tu guía celestial que nuestro vínculo contigo san cipriano sea eterno y se fortalezca cada día a medida que testificamos el poder de la fe y la devoción en nuestra vida financiera así en nombre de san cipriano creemos que la brujería y las maldiciones que bloqueaban nuestra prosperidad financiera han sido quebradas permitiendo que la abundancia y la prosperidad fluyan libremente en nuestras vidas por la intercesión de san cipriano y todo el coro de arcángeles ángeles santos y profetas señor te ruego que alejes de mí de mi casa de mi vida y de mi familia todo mal toda envidia todo orgullo todo egoísmo y toda escasez que obstaculiza mi vida para prosperar te suplico que la persona que está perturbando mi vida sea puesta en su lugar que deje de perturbar mi hogar mi vida y mi familia que nunca sea capaz de sacudir mi fe te imploro señor por los poderes de san cipriano que intercedas por mí en esta batalla que se rompan eternamente todos los lazos con el enemigo y cualquier energía negativa y fuerzas del mal estoy a salvo estaré a salvo como entre nuestro señor jesucristo en el río jordán con san juan bautista en la protección de san cipriano entro con la llave del señor san pedro me cierro a san cipriano me entrego con las tres palabras del credo dios me cierra dios al frente paz en la guía que dios sea mi compañía divino espíritu santo ilumine mis caminos liberándome de todo mal y enemigos que puedan oponerse en mi camino que las siete fuerzas del credo cierren mi cuerpo san cipriano es mi trinidad san cipriano que por la gracia divina te convertiste a la fe de nuestro señor jesucristo tú que poseías los más altos secretos de la magia construye ahora un refugio para mí contra mis enemigos y sus acciones nefastas y malignas por el mérito que obtuviste ante dios creador del cielo y de la tierra anula las obras maléficas fruto del odio los trabajos que los corazones endurecidos hayan hecho vayan a hacer contra mi persona y mi hogar con el permiso del altísimo señor dios atiende mi súplica y ven en auxilio de mi vida financiera por la sangre de nuestro señor jesucristo que así sea repite conmigo esta conjuración para eliminar energías negativas y atraer la prosperidad financiera en este momento sagrado invoco el poder místico y oculto de san cipriano y su falange de luz así como a los guardianes de la riqueza y la fortuna clamo por esta intercesión sagrada y dirección en este viaje de transformación financiera con las fuerzas de la tierra el agua el fuego y el aire purifico mi espíritu y mi cuerpo físico eliminando todas las energías negativas que me impiden prosperar que la luz divina de san cipriano y sus guardianes envuelva mi ser disolviendo toda la oscuridad obstáculos y bloqueos financieros en todas las áreas de mi vida con la fuerza de la tierra siembro las semillas de la abundancia y el éxito financiero en mi camino que la prosperidad brote como frutos de un árbol fértil sosteniéndome a mí y aquellos a quienes deseo ayudar con el agua sagrada lavo todas las impurezas financieras que las aguas de la prosperidad fluyan libremente limpiando y purificando mis finanzas con el fuego sagrado quemo todas las deudas obstáculos y maldiciones que me han aprisionado que el fuego divino transforme todas las energías negativas en cenizas y me conceda el coraje para actuar con determinación en busca de mi prosperidad financiera con el aire puro alejo todas las influencias negativas que bloquean mi vida financiera que el viento se lleve todo lo negativo abriendo espacio para la luz y el éxito San Cipriano con tu presencia protectora expulso toda la oscuridad financiera de mi vida bendíceme con prosperidad abundancia y éxito para que pueda compartir mis bendiciones con generosidad y gratitud que así sea manifestado es sellado está San Cipriano rompo todas las maldiciones que bloquean mi vida financiera mi prosperidad financiera es una realidad gracias a la intervención de San Cipriano la brujería y los maleficios ya no tienen poder sobre mis finanzas San Cipriano me guía hacia oportunidades financieras abundantes mi vida financiera está iluminada por la luz divina de San Cipriano con fe supero todas las adversidades financieras y con la ayuda de San Cipriano mi estabilidad financiera está protegida por la benevolencia de San Cipriano la influencia negativa se aleja permitiendo la prosperidad en mi vida agradezco agradezco a San Cipriano por romper las maldiciones que me afectaban financieramente mi abundancia financiera es un testimonio de la gracia divina de San Cipriano con San Cipriano a mi lado con San Cipriano a mi lado mi vida financiera es fortalecida y eterna estoy libre de todas las maldiciones financieras que me bloqueaban la fe en San Cipriano la fe en San Cipriano es mi escudo contra influencias negativas con la guía de San Cipriano alcanzo la prosperidad plena mi devoción a San Cipriano atrae bendiciones financieras continuas las tinieblas de la brujería ya no tienen poder sobre mi vida financiera la abundancia fluye libremente en mi vida financiera con la ayuda de San Cipriano mi camino financiero está iluminado por la luz divina de San Cipriano con fe rompo todas las cadenas que me impedían prosperar San Cipriano es mi protector contra influencias financieras negativas mi vida financiera florece reflejando la gracia divina de San Cipriano con devoción eterna mi prosperidad financiera está garantizada San Cipriano rompe todas las maldiciones y obstáculos en mi vida financiera mi fe en San Cipriano es la llave de la libertad financiera con la guía divina de San Cipriano con la guía divina de San Cipriano alcanzo el éxito financiero la intercesión de San Cipriano elimina todas las influencias financieras negativas mi vida financiera mi vida financiera es una expresión de la gracia de San Cipriano y estoy eternamente agradecido San Cipriano mi protector divino deshace todas las cadenas que me limitan financieramente mi fe en San Cipriano mi fe en San Cipriano se fortalece cada día abriendo el camino hacia la prosperidad San Cipriano mi vida financiera florece bajo tu guía divina y soy bendecido oh San Cipriano escucha nuestras súplicas contenidas en esta poderosa oración que resuena desde lo más profundo de nuestros corazones afligidos por esta sagrada intercesión de San Cipriano el santo mago de Dios en este momento sagrado proclamamos con confianza la liberación de todas las maldiciones financieras la disipación de la brujería y la atracción de la prosperidad te pedimos que fortalezcas nuestra fe y atiendas nuestras peticiones y súplicas con urgencia aceptamos humildemente tu ayuda y orientación pidiéndote que nos guíes por el camino de la abundancia y el éxito financiero ilumina nuestros pasos y elimina cualquier obstáculo que pueda aún existir en nuestro camino que tu presencia continúe guiándonos San Cipriano mientras avanzamos en el camino hacia la prosperidad prometemos honrar tu nombre y tu intervención milagrosa y compartir las bendiciones que recibimos con generosidad y gratitud con el corazón lleno de esperanza y fe renovada te agradecemos por escuchar nuestras oraciones y por desatar los lazos que nos impedían prosperar financieramente con esta oración pedimos tu bendición y protección continua en todas las áreas de nuestras vidas ahora y siempre que así sea decretado es sellado está en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén no olvides dejar tus peticiones de oración en los comentarios tu ayuda es muy importante dale like comparte y comenta gracias por acompañar nuestra oración que Dios te bendiga gracias